¡Bien! ¡Bien! ¡Qué sim und terceiste. ¡Cperma un mejor dos siete catorce! Sigue manteniendo a Xabora presenting en partido. La 4 12 para ellas, terceras clasificadas. Y como no también fuerte el aplauso para Judicio Ros and One. Una 4ª clasificada. Teres que tiene nuestro suegrillo préstraga! Sub-21 La 3ª sub-21